hola 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 muchachos qué tal qué tal chicos ya vamos a esperar unos 30 segundos antes de poder empezar a desarrollar estos problemitas y nos habíamos quedado en el problema número 9 ayer recuerden que esta práctica tiene que ver con el anual 2016 de la academia aduni o sea que estamos utilizando esas prácticas ya a ver vamos viendo entonces el problema número 9 y me dicen su posible respuesta a ver cuál es la respuesta chicos de ese problemita opiniones opiniones muchachones respuesta el problema número 9 por ahí nos dicen en el gráfico a y b son puntos de tangencia cálcule x y am m n y n b son iguales o sea esos segmentos tienen la misma medida a ver qué opinan por ahí ustedes muchachones respuestita de ese problema les damos por ahí algunos segunditos o si no lo desarrollamos a ver qué opinan por ahí muchachones cuál es la respuesta del problema número 9 a ver vamos viendo por acá ya mira en este caso nos están diciendo que en el gráfico a y b dice que son puntos de tangencia a y b dice que son puntos de tangencia y me piden que calculemos x acá me están diciendo que el segmento a m m n y n b son iguales eso que significa que al tener segmentos o en este caso cuerdas iguales los arcos que subtienden toman la misma medida de qué manera vemos que el arco a m le voy a poner alfa el arco m n también tiene que valer alfa y el arco b n también tiene que valer alfa si o no ya muy bien qué más ahora si tú te fijas acá mira ve yo tengo cuerda cuerda y acá tenemos un ángulo inscrito cuál es el arco que está al frente de él va desde acá hasta dónde hasta acá verdad o sea todo esto de acá viene a ser el arco que está al frente de quién de este ángulo inscrito y cuánto vale el arco el doble del ángulo inscrito pero fíjate muy bien que este pequeño arquito vale alfa o sea que desde acá hasta acá cuánto debería valer debería valer 6 x menos alfa mira ahí está entonces vamos viendo el problema por acá entonces vamos viendo este ángulo exterior no este ángulo exterior cómo lo vamos a poder encontrar mira ve el ángulo exterior viene de la diferencia de este arco con este arco de acá así que vamos a ver la diferencia de este con este no entonces cómo sería sería 6 x menos alfa menos quién menos 3 alfa no entre quién entre 2 listo ahora sí el 2 lo vamos a pasar a multiplicar con el x no y más o menos cuánto nos estaría quedando por acá a ver vamos a hacer por acá sería 2 x que es igual a 6 x menos 4 alfa el menos 4 alfa pasaría al otro lado el 2 x pasaría a restar nos quedaría 4 x y qué significa que a la hora de simplificar alfa que va a ser igual a x y o no ya entonces alfa es igual a x recuerden que me están pidiendo que encontremos el valor de x entonces este arquito cuánto debería valer en función de x sabiendo de que alfa vale x este valdría 5 x no ahora este arco este arco y este arco también deberían valer x o sea que si yo sumo todos los arcos me va a salir el arco de una vuelta no entonces tendríamos 5 6 7 8 x que es igual a cuánto a 360 y es de esa manera que x cuánto me sale me sale 45 grados o sea cuál es la respuesta del problema número 9 viene ser dadito no ahí está chequeen el problema número 9 y el problema o la respuesta viene ser dedito no toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita esa sería la respuesta de ese problema ya toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita recuerden que estamos resolviendo circunferencias ya así que vamos a pasar al siguiente problemilla que es el problema número 10 ya espérate vamos a vamos a buscar una hoja por si acaso nosotros lo necesitemos no ya a ver vamos al siguiente problema vamos al problema número 10 a ver qué opinan por ahí ustedes muchachones cuál es la respuesta del problema número 10 a ver qué dicen por ahí chicos por ahí nos dicen en el gráfico m y n dice que son puntos de tangencia y nos piden calcular x a estamos desarrollando lo que es el tema de circunferencia chicos a circunferencia a ver cuál es la respuesta del problema número 10 que dicen por ahí ustedes muchachones respuestas de ese problema ya a ver no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube recuerden que nosotros en nuestro canal de youtube van a ver todas las transmisiones que nosotros hemos hecho así que se les recomienda pasar por allí listo suscríbanse recuerden que si en este caso quieren descargar esta práctica se les invita ir a mi perfil de tiktok hay un link que los va a llevar al grupo de telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas ya a ver vamos a desarrollar entonces el problema número 10 por acá nos dicen en el gráfico dice que m y n son puntos de tangencia y me están pidiendo hallar el valor de x pero date cuenta que yo tengo punto exterior con punto de tangencia punto exterior punto de tangencia o sea que tenemos tangente y tangente eso que significa que este segmento de acá con este segmento de acá son iguales que otra cosa también se sabe que si yo uno el centro de la circunferencia con el punto exterior estaría funcionando como bisectriz en la cual estos dos ángulos son iguales entonces acá le vamos a poner x que más si tú te fijas este de acá que viene a ser viene ser diámetro si o no y si viene a ser diámetro que es lo que nosotros vamos a saber que si elegimos un punto de la curvatura de la circunferencia y nos vamos a los extremos en este caso del diámetro estamos trabajando con un triángulo rectángulo listo ahí está que más en este caso podemos ver este triangulito donde se sabe que la suma de los ángulos internos quien viene ser este externo si o no perdón este externo de acá verdad todo este externo de acá o sea que 34 más 90 y 124 pero ya cuento con 90 entonces este pequeño angulito debería valer 34 no ya está este ángulo como lo llamas ángulo semi inscrito no que estaría trabajando con este arco que valdría 68 pero este 68 con quien está trabajando con este ángulo inscrito en la cual vale la mitad de este arco o sea que valdría 34 no ya pues entonces 34 por acá tengo 90 y este cuánto tiene que valer tiene que valer 56 ya claro porque la suma de los ángulos internos tiene que ser 180 pero si nuevamente te fijas en este triángulo yo veo que la suma de dos ángulos internos viene ser este externo o sea que diremos que x más 34 es igual a cuánto a 56 lo que significa que x cuánto vale 22 o sea cuál es la respuesta del problema número 10 viene ser enanito muchachos listo ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita esa sería la respuesta del problema número 10 ya entonces fíjense bien que estamos hablando de circunferencia y lo que nos estamos enfocando es en los ángulos ya los ángulos a ver respuestita respuestita chicos de ese problemilla entonces ya resolvimos el problema número 10 ahora sí vamos a pasar al problema número 11 a ver qué dicen por ahí chicos respuesta del problema número 11 cuál debería ser la respuesta de ese problema no se olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y recuerden que los que quieren descargar esta práctica se les invita a ir a mi perfil de tiktok hay un link que los va a llevar al grupo de telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas a ver cuál es la respuesta del problema número 11 muchachos respuesta del problema número 11 qué opinan por ahí chicos respuestita respuestita de ese problema qué opinan muchachones por ahí nos están diciendo a ver si a ver a ver a ver cuál es la respuesta ya 20 recuerden que el 11 de este mes estamos aperturando un nuevo ciclo para los que quieren aprender matemáticas desde cero me pueden escribir vía telegram o si no vía instagram ya para pasarles toda la información con respecto a nuestras clases listo ya muy bien a ver vamos resolviendo por acá nos dicen que en el gráfico dicen de que ab es el doble de quien de bc ya fíjate bien ab es el doble de quien de bc pero date cuenta que ab que viene ser viene ser el diámetro y el diámetro es dos veces el radio radio por acá radio por acá pero obviamente dándole forma vemos de que ab al valer 2r bc cuánto tiene que valer r no ya pero fíjate bien de que este también es radio y qué más nos debemos de fijar allá pues fácil si tú vas desde el centro hasta el punto de tangencia yo genero un ángulo de 90 grados ahora fijándome en este triangulito rectángulo yo me doy cuenta que tengo una hipotenusa de 12 r y tengo un radio o en este caso un cateto de r lo que significa que estamos dentro de un triángulo notable 30 60 no este vale 30 y este vale 60 si o no ya este 60 pasa esta posición como puestos por el vértice y este de acá lo puedo trabajar como ángulo central y si este es ángulo central su arco que está al frente es ae y el arco ae cuánto debe de valer debe de valer 60 grados listo muy bien ahora date cuenta que a mí me están pidiendo cuánto vale el arco ef que le vamos a poner que es x pero fíjate muy bien que este 50 viene a ser un ángulo inscrito y este ángulo inscrito no con qué arco trabaja con todo este y este arco cuánto tiene que valer el doble del ángulo inscrito si o no entonces tendríamos que x más 60 es igual a 100 que esto se convierte en que el x vale cuánto 40 si o no o sea cuál es la respuesta del problema número 11 viene ser besito muchachos listo ahí está ese sería la respuesta del problema número 11 ya toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya ahí está a ver ese sería la respuesta del problema número 11 muchachones ya muy bien vamos al siguiente problema que es el problema número 12 ya vamos viendo el problema número 12 a ver por ahí que nos están diciendo nos dicen en una circunferencia dice que se trazan las cuerdas perpendiculares a b y c d no y nos están diciendo que b c es igual a 12 y nos están pidiendo que calcule la distancia del centro hacia el segmento a d a ver qué opinan por ahí ustedes muchachos cuál debería ser la respuesta de ese problema si hablamos de la relación de los catetos de 1s a 2 ya no se trabajaría en un triángulo en un triángulo espérate claro en los catetos se estaría hablando de un triángulo 53 medios 127 medios si hablamos de proporción de catetos de 1s a 2 o de 12s a 1 pero si estás hablando de hipotenusa con respecto a uno de los catetos de 12s a 1 ahí si habla de 30 60 tengan cuidado ahí hablar de las relaciones porque nos podemos confundir no ya a ver mira en este caso gracias de honor por la rosita a ver mira en este caso a quien a quien se le puede considerar como cuerda también a los diámetros y o no y al diámetro se considera como cuerda máxima verdad entonces no lo podemos plantear en función también de los diámetros no claro porque al diámetro también se le considera cuerda máxima al final es cuerda porque si tú te fijas la cuerda va desde un punto en la curvatura de la circunferencia hasta otro punto en la curvatura de la circunferencia si o no entonces lo vamos a trabajar en función de ello no entonces por acá vamos viendo por acá tenemos nuestra circunferencia no no nos especifica necesariamente no algo más entonces yo quiero trabajar en función de mis diámetros no entonces dice que los las cuerdas se cortan en forma perpendicular o sea que este de acá viene ser el centro por acá tenemos una cuerda que es ab y tenemos una cuerda cd verdad que me están diciendo que el segmento bc cuánto vale vale 12 si o no pero recuerda que este de acá con este de acá son iguales por ser radio este de acá con este de acá son iguales por ser radio si o no y me están diciendo que encuentre la distancia que vaya desde el centro no hacia donde hacia el segmento ad pero recuerda que hablando de distancia llegue en forma perpendicular verdad muy bien entonces que tendríamos por acá 45 este es 45 bueno acá también es 45 este es 45 no muy bien que más yape profe este acá tenemos dos triángulos notables no radio 90 radio radio 90 radio sé que si este es 12 este es 12 también si o no qué más ya pues mira este es isóceres y se ha trazado una perpendicular hacia el lado no repetido recuerda que este segmento tiene cuatro funciones tiene la función de altura mediana bisectriz y mediatriz o sea que vale 6 vale 6 tengo 90 tengo 45 y ap 45 triángulo notable entonces cuánto vale esa distancia desde el punto o desde el centro hacia el segmento ad vale 6 y o no ya está entonces cuál es la respuesta del problema número 12 viene ser avióncito no en este caso no nos especifican tanto no entonces tú puedes trabajarlo también en función de los diámetros porque el diámetro cumple con la definición de cuerda listo eso es no hay tanto que pensar no lo puedes trabajar así fácilmente te sale la respuesta pues muy bien ahora sí vamos viendo vamos viendo por acá porque porque se deduce se deduce eso o sea al final se deduce que se tiene dos triángulos congruentes y al final pues cumple de que ese segmento tiene cuatro funciones listo a ver vamos al problema número 13 que dicen por ahí muchachones respuesta de ese problema a ver qué opinan por ahí no se olviden suscribirse a mi canal de youtube que viene ser matelecar ahí van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios ahí van a ver un montón de desarrollo de ejercicio recuerden que los que quieren descargar esta práctica deben ir a mi perfil de tiktok hay un link que los va a llevar al grupo de telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas recuerden chicos de que el 11 de este mes estamos aperturando un nuevo ciclo para los que quieren aprender matemática preuniversitaria desde cero y la manera en la cual se pueden comunicar conmigo es hablándome por instagram o por grupo de telegram ya por ahí me pueden hablar para darles toda la información ya entonces vamos viendo no porque si tú sabes que la cuerda va desde un punto de la curvatura hacia otro punto de la curvatura eso cumple también con el diámetro o se trabaja con el diámetro también porque es cuerda es por eso que de esa manera estás hallando la respuesta que te están pidiendo ahora vamos a la pregunta número 13 cuál es la respuesta ajá ya ahí está respuesta el problema número 13 chicos respuestita de ese problemilla respuesta respuesta que opinan por allí respuesta muchachos problema número 13 por ahí nos hablan dicen en un paralelogramo a veces de la circunferencia que contiene a b a a y a d e interseca a veces en m me piden que calcule la medida del ángulo b a d donde a b es igual a 5 y m c es igual a 6 qué opinan por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta de ese problema ya a ver entonces nos está diciendo que en un paralelogramo la circunferencia que contiene o sea que la circunferencia está pasando por el vértice b vértice a vértice d e interseca al segmento b c en el punto m ya a ver vamos viendo por acá mira vamos vamos a graficar nuestro paralelogramo no y más o menos tenemos que intentar tener nuestra circunferencia no tenemos a tenemos b tenemos c y tenemos d no recuerde que la circunferencia no la circunferencia por quién va a pasar va a pasar por el b por el a por el d y va a cortar a b a b c no b a d no entonces por acá mira vamos a intentar más o menos dibujar nuestra circunferencia no vamos a más o menos más o menos más o menos listo ahí está no bueno más o menos nuestra circunferencia no entonces está cortando el punto m ya me están diciendo que a b vale 5 y m c dice que vale 6 muy bien pero recuerda que tenemos a a b c d que viene a ser un paralelogramo no y ya a ver qué podemos hacer por acá mira en este caso la opción que quizás por ahí debemos hacer es que este angulito de acá le voy a poner alfa pero recuerda que al trabajar con un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales o sea que este de acá también viene a ser alfa sí o no ya qué más voy a unir el punto m con el punto d y qué más podemos ver por acá y ap profesor lo primero que usted puede notar es que el cuadrilátero a b m n n a ver a b m d que viene a ser viene a ser un cuadrilátero inscrito sí o no y acá podemos trabajar en la que si este es alfa este cuánto vale vale alfa sí o no entonces también sabemos de que a b c d al ser un paralelogramo estos lados son paralelos y además son iguales este de acá que viene a ser viene a ser isósceles o sea que si este 5 este 5 y qué más sería lo siguiente al tener un triángulo isósceles no lo que tendrías que hacer por acá es trazar una perpendicular hacia el lado no repetido sí o no trazamos una perpendicular hacia el lado no repetido y que se sabe se sabe que este segmento tiene cuatro funciones aparte de altura tiene tres más que sería mediana mediatriz y bisectriz en este caso vamos a necesitar mediana no entonces este segmento es igual este segmento o sea que yo tengo 3 tengo 3 por acá ya pues fácil no si tengo cateto de 3 tengo cateto de 5 por pitagorazo este cateto tiene que ver 4 sí o no no cateto 3 hipotenusa 5 cateto 4 o sea este triángulo es notable por lo tanto alfa cuánto vale 53 no y ya está o sea cuál es la respuesta del problema número 13 viene ser besito muchachones y ya está acabamos de resolver el problema número 13 listo ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores recuerden que los que quieren descargar esta práctica se les invita a ir a mi perfil de tiktok hay un link que los va a llevar al grupo de telegram ya sí pueden descargar esta práctica como otras prácticas listo ahí está este acá tiene que ver con aduni ya del anual 2016 de la academia aduni muchachos listo ahora sí vamos a pasar al siguiente problema que es el problema número 14 ya porque sale 53 porque tienen que reconocer en qué triángulo notable están por las proporciones de los lados listo ahora vamos a la pregunta número 14 qué opinan por ahí chicos cuál es la respuesta de ese problema opiniones opiniones chicos cuál es la respuesta qué opinan por allí muchachos vamos a esperar ahí algunos segunditos para que nos digan su posible respuesta y así poder de terminar de desarrollar este problemilla a ver qué opinan por allí respuesta respuesta ya a ver a ver a ver qué opinan por por allí sale casa dice que sale 45 ya mira en este caso nos están diciendo que abcd abcd es un trapecio isósceles no y nos están diciendo que ap es el doble de pd ap es el doble de quién de pd o sea que si pd vale a ap vale 2a y nos están pidiendo que calcule x pero recuerda que al tener un trapecio isósceles este x también lo voy a tener acá me hablan de m n s y t viene ser qué cosa puntos de tangencia o sea tenemos una circunferencia inscrita a un trapecio isósceles entonces significa que por acá nosotros podemos trazar el diámetro en la cual estaría pasando por los dos puntos de tangencia y por el centro no entonces este es 90 y este de acá es 90 al trazar este diámetro generamos que esta partecita o este trapecio sea equivalente o bueno en este caso congruente a este trapecio del otro lado por lo tanto significa que este segmento con este segmento son iguales cuánto vale todo todo vale 3a no si le saco la mitad entonces tendría 1.5 por a o sea cuánto vale este de acá 0.5 a y este vale 1.5 a listo muy bien qué más tenemos por acá allá pues este de acá viene ese radio es este de acá viene ese radio si este es alfa este es alfa por acá le puedo poner teta por acá también le puedo tener teta no le puedo poner teta listo ya pues estos ángulos pasan por ángulo alterno interno o sea que al final que tenemos tenemos dos triángulos congruentes y o no por qué caso acá completamos 90 tenemos 90 radio tetita 90 radio tetita o sea por el caso ala por el caso ala o sea son congruentes por ese caso el tet aquí mira el 0.5 a entonces 0.5 a listo muy bien qué más qué más qué más qué más qué más allá este también tiene que valer 0.5 a porque habíamos dicho que este segmentito hace que el lado derecho con el lado izquierdo sean congruentes no muy bien qué más ya pues en este caso mira de este segmento con este segmento son iguales además sabemos que son paralelos listo y ya está mira son paralelos no tengo 90 90 entonces este también tiene que ser 90 y este también tiene que ser 90 sí o no ya ahí está listo muy bien qué más qué más qué más qué más qué más qué más podemos observar por este 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 que más nos ¡ay,ay,ay,ay,ay, ya, 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 ya podemos observar acá lo siguiente ya, mira en este caso tú tienes que saber lo siguiente tengo punto exterior, punto de tangencia, punto exterior, punto de tangencia se sabe que este ángulo exterior es dividido por este segmento en dos ángulos iguales porque estaría funcionando como bisectricio al ser alfa este vale alfa, eso que significa que este ladito de acá con este ladito son iguales, porque tengo alfa alfa y este de acá es isósceles tengo 2A y este de acá ¿cuánto vale? vale 2A pero recuerda lo siguiente, tienes un trapecio isósceles, o sea que si este es 2A este también vale 2A ya pues fácil, mira este triangulito de acá ¿qué viene a ser? notable ¿sí o no? ¿verdad? es notable porque tenemos cateto de A e hipotenusa de 2A, o sea que este vale 30 y el X ¿cuánto vale? 60 ¿sí o no? o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 14? viene a ser dadito ¿listo? ahí está esa sería entonces la respuesta de ese problema toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita esa sería la respuesta del problema número 14 ¿ya? ya resolvimos entonces el problema número 14 no se olviden no se olviden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores muchachones ¿listo? entonces ya resolvimos ese problema y pasamos al problema número 15 ¿listo? a ver ¿cuál es la respuesta chicos del problema número 15? ajá ya resolvimos ese problema a ver pregunta número 15 muchachos ¿qué dicen por allí? respuesta respuesta esperamos su posible respuesta muchachones ¿qué opinan por allí? ¿qué opinan por allí? ajá respuesta respuesta les damos por ahí unos 30 segundos antes de poder desarrollar este problemilla ¿cuál es la respuesta muchachones de ese problema? ¿qué opinan chicos? ¿qué opinan? ¿qué opinan? respuesta respuesta ya a ver vamos resolviendo ¿no? me dicen en una circunferencia de diámetro AB y de centro dice que se ubican los puntos D y C donde D está en el arco AC se traza CH perpendicular a OB donde H está en OB calcule la medida del ángulo de CH si DB o el segmento DB es el doble del segmento CH y se sabe que la medida del arco AD vale 36 a ver ¿qué dicen por ahí ustedes chicos? vamos viendo por acá ¿no? vamos viendo por acá vamos a dibujar nuestra circunferencia ¿listo? entonces vamos a hablar de nuestro diámetro ¿listo? vamos a hablar de nuestro diámetro que en este caso nuestro diámetro viene a ser AB ¿no? viene a ser AB ya ahora nos están diciendo que dicen una ah ya semicircunferencia de diámetro AB bueno ya dibujamos la circunferencia dice que de centro O ya dice que se ubican los puntos D y C donde D está en el arco C bueno ahora acá vamos a poner C y por acá vamos a poner D ¿no? porque al final nos están diciendo que CH es perpendicular al radio OB ya ahí está perpendicular además me dicen que H está en OB y me piden que calcule DCH ya por acá mira B están pidiendo DCH ¿listo? y me dicen que DB o sea que este de acá dice que es el doble de quién de CH CH vale A y DB vale 2A si no el doble de CH ¿listo? ¿qué más? y me están diciendo que AD vale 36 o sea que este arco vale 36 ¿listo? muy bien ¿qué más podemos hacer por acá? mira nosotros lo que estamos viendo es que yo acá puedo prolongar si o no ¿no? puedo prolongar hasta acá pero si tú te das cuenta tenemos un radio que está llegando en forma perpendicular a esta cuerda ¿sí o no? y recuerda que a la cuerda lo dividen dos segmentos iguales o sea que este sería A también ahora como vemos que el diámetro es perpendicular con esta cuerda se sabe entonces que este de acá con este de acá tendrían que ser iguales ¿verdad? ¿ya? muy bien ¿qué más vemos por acá? ya pues a este le pongo alfa y le pongo alfa ¿verdad? muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah ya mira todo esto de acá que nosotros vemos es una semicircunferencia donde todo el arco vale 180 tengo 36 más alfa entonces este vale 144 menos alfa ¿verdad? ahí está 144 menos alfa ¿qué más podemos ver por acá? ¿qué más? ya nosotros sabemos que al tener cuerdas iguales los arcos que subtienden también toman la misma medida o sea que este arco perdón esta cuerda con esta cuerda son iguales ¿sí o no? esta cuerda con esta cuerda son iguales entonces los arcos que subtienden tendrían que ser iguales o sea que el arco que subtiende debe viene a ser este que vale 144 ¿no? que tiene que ser igual ¿a quién? a este arco ¿no? que vale cuánto 2 alfa ¿verdad? claro al tener cuerdas iguales se tienen arcos iguales entonces alfa ¿cuánto vale? vale 72 ¿sí o no? ya ya lo tenemos este de acá entonces vale 72 y este arquito de acá sabiendo que el arco inferior este de acá ¿quién viene a ser? un ángulo inscrito que está mirando a todo este arco ¿sí o no? este arco vale 36 y este vale 108 o sea tendríamos un arco de 144 pero como se está trabajando con ese ángulo inscrito recuerden que el ángulo inscrito vale la mitad del arco que está al frente de él o sea ¿cuánto vale? 72 ¿no? o sea ¿cuál es la clave del problema número 15? viene a ser enanito muchachos ¿listo? ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 15 toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de youtube acá en nuestro canal de youtube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios ¿listo? ahí está muy bien pero ¿por qué 144 y no 144 menos alfa? porque date cuenta que esta cuerda ¿no? está trabajando con este arco y este arco tendría que ser igual a este arco de acá primero al tener 2a y al tener 2a entonces todo este arco de acá que estoy señalando tiene que ser igual a este arco entonces cuando yo voy a sumar todos estos arquitos que estarían formando todo este arco te sale 144 que sería igual a este arco que sale 2 alfa es por eso que alfa te sale 72 ¿listo? o sea tienes que saber ahí los teoremas para la circunferencia que al tener cuerdas iguales arcos iguales ¿no? muy bien entonces terminamos esta hojita vamos a pasar a la siguiente y allá mira hemos hecho circunferencias 1 hemos hecho circunferencias 2 ahora vamos a hablar de posiciones relativas entre 2 circunferencias a ver vamos a la pregunta número 1 ¿listo? claro si tienes menos alfa más alfa se elimina por eso te queda 144 ya a ver respuesta del problema número 1 pasamos entonces al siguiente tema que es posiciones relativas entre 2 circunferencias a ver ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? ¿cuál es la respuesta del problema número 1? les damos por ahí algunos segunditos para que nos digan su posible respuesta a ver a ver a ver ¿qué dicen por ahí ustedes chicos? respuesta respuesta ¿qué dicen por ahí? les damos unos 30 segundos para que chequen el problema número 1 y nos digan su posible respuesta a ver nos dicen por ahí que sale 180 vamos a ver entonces vamos a ver alguien más dice que sale dado ya sale 240 muy bien no se olviden chicos suscribirse a mi canal de youtube y recuerden que los que quieren aprender matemáticas desde cero deben escribirme al instagram o si no a mi grupo de telegram listo ya a ver vamos viendo por acá en este caso nos están diciendo que a partir del gráfico calcule x más y sabiendo de que a b c y d a b c y d dice que son puntos de tangencia ya pero mira este de acá ¿quién viene a ser? este de acá es un ángulo inscrito en la cual estaría trabajando con este arco que sería el doble o sea 2x muy bien acá también es lo mismo vemos un ángulo inscrito que vale y por lo tanto el arco que está al frente de él es el doble pero mira yo voy a unir esos puntos de tangencia si unimos ese punto de tangencia tanto este ángulo como este ángulo se llama ángulos semi inscritos donde estos ángulos semi inscritos valen la mitad de este arco o sea que si este es 2x este es x y si este es 2x este de acá vale x listo acá también lo mismo vamos a unir b con c por lo tanto este de acá es un ángulo semi inscrito y un ángulo semi inscrito y este ángulo semi inscrito vale la mitad de todo este arco que valdría y y este ángulo vale la mitad de todo este arco que vale y porque recuerden que tanto el ángulo central inscrito semi inscrito ex inscrito ángulo interior ángulo exterior siempre van a trabajar con arcos listo van a trabajar con arcos y bueno dependiendo de qué tipo de ángulo estemos trabajando para poder decir que el arco toma la misma medida que ese ángulo o el doble de ese ángulo ahí está muy bien pero mira yo me voy a fijar por acá que es un cuadrilátero donde la suma de los ángulos internos es 360 o sea que 2x más 2y es igual a 360 por lo tanto x más y ¿cuánto vale? vale 180 o sea ¿cuál es la respuesta el problema número 1 viene a ser dadito muchachos ¿listo? entonces esa sería la respuesta de ese problema ¿ya? ahí está esa sería la respuestita del primer problema ¿no? lo hicimos así ya toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores recuerden que los que quieren descargar esta práctica deben ir a mi perfil de TikTok hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas ya recuerden que por Telegram me pueden escribir para los que quieren saber un poquito más sobre sobre las clases virtuales ¿no? para los que quieren aprender matemáticas desde cero ¿listo? vía Instagram o vía Telegram muy bien listo ahora sí vamos a pasar al problema número 2 ¿listo? sí por eso les digo los que quieren ingresar al grupo de Telegram deben ir a mi perfil de TikTok hay un link que los va a llevar al grupo de Telegram y así pueden descargar esta práctica como otras prácticas a ver vamos a la pregunta número 2 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachos? ¿cuál debería ser la respuestita de ese problemilla? les damos por ahí algunos segunditos antes de poder proseguir y desarrollar más problemas de este tipo ¿ya? no se olviden del grupo de estudios chicos tenemos un grupo virtual o bueno que vamos a aperturar el 11 de este mes se les dice que se pueden unir ¿ya? o me pueden escribir vía Telegram o si no vía Instagram ¿listo? si resuelvo boletín de César Vallejo recuerden que para los que quieren enviarme sus prácticas vía Instagram o si no vía Telegram ¿ya? muy bien a ver vamos viendo por acá vamos a ver el siguiente problema mira por acá nos están diciendo que calcule ¿no? t bueno nos dicen según el gráfico t es punto de tangencia y me piden que calcule X más Y menos Z ya mira vamos a hacer acá lo siguiente lo importante que tienes que saber por acá es que cuando se tienen dos circunferencias tangentes interiores y vemos que una cuerda le pertenece tanto a la primera como a la segunda nosotros podemos trabajar con arcos iguales ¿cómo así? que este arquito de acá con este arquito de acá toman la misma medida entonces lo que vamos a hacer por acá es a ver espérate como lo ah ya mira vamos a unir este segmento de acá o mejor dicho este punto con este punto ¿ya? muy bien o nos conviene acá o acá a ver ¿cómo nos podría convenir? no está bien está bien sí, sí, sí no hay problema sí, está bien está bien vamos a trabajar con este segmento ¿no? ya ¿qué es lo que estamos diciendo? estamos diciendo que tanto este arco con este arco son iguales ¿sí o no? porque fíjate esta cuerda le pertenece tanto a la circunferencia pequeña como a la circunferencia grande entonces en esas condiciones estamos diciendo que este con este son iguales pero recuerda que este angulito es un ángulo inscrito para este arco y este de acá es un ángulo inscrito para este arco ¿ya? para este arquito de acá o sea al tener arcos iguales entonces tenemos ángulos inscritos iguales o sea que por acá le puedo poner alfa y este es alfa ¿sí o no? ¿verdad? muy bien pero mira al tener alfa y alfa ¿no? vemos que este segmento que hemos trazado con el segmento que tenemos viendo son paralelas ¿sí o no? ¿verdad? son paralelas ¿verdad? entonces vamos a aprovechar este ángulo que también es un ángulo inscrito por lo tanto trabaja con este arco ¿sí o no? que vale cuánto 40 o sea el doble de este pero fíjate bien que este angulito de acá trabaja con este arco que también este angulito es un ángulo inscrito o sea ¿cuánto vale? vale 20 ¿sí o no? muy bien al ser paralelas y mira estos segmentos podemos aplicar la regla del cerrucho ¿sí o no? y la regla del cerrucho que te dice que la suma de los ángulos que están a la izquierda va a ser igual a la suma de los ángulos que están a la derecha ¿quién está a la derecha? x más y ¿quién está a la izquierda? está 20 5 y z o sea tendríamos 25 menos z pero fíjate bien que nos están pidiendo x más y menos z perdón más z ¿no? más z sí 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 perdón más z entonces el z pasa a restar entonces ¿cuál es la respuesta del problema número 2? viene a ser besito ¿no? y ya está entonces hemos resuelto el problema número número 2 ¿muy bien? entonces chicos hemos llegado a la finalización de nuestra clasesita nos vemos mañana no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube que viene a ser Matelecar y los que quieren aprender matemática desde cero como ya les dije escríbanme vía Telegram o vía Instagram así que nos vemos chicos cuídense hasta mañana chao chao ¿no? Gracias.